Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo por fin a un nuevo vídeo para el canal Pues sí, ya dije en su momento que iba a intentar volver otra vez a subir vídeos y demás Durante este tiempo que tengo lo de los exámenes y esas cosas Pero es que se me ha hecho imposible y encima, encima de todo Es que esto ya, no tengo más mala suerte porque no me han mirado como 50 tuertos a la vez Pero este vídeo no sé cómo lo voy a conseguir grabar y editar y rollos de esos Porque yo tuve un accidente con el ordenador, bueno un accidente, el ordenador estaba en la mesa Porque yo estudio con el ordenador, ya sabéis, cosas de millennials Aunque si nos ponemos un poco así, yo no soy millennial, soy centenial Pero bueno, eso no viene al caso Pues yo, mi hermana me había enseñado, me quería enseñar algo, yo qué sé qué cosas Di la vuelta a la mesa, me escurrí, me caí de culo, me he hecho daño en la espalda Tengo dolor en la espalda ahora mismo Y del golpe que di en la mesa, que me hice como un corte En esta parte de aquí, pues la mesa hizo como uuuh Y el ordenador hizo uuuh, y el ordenador hizo uuuh Entonces, no sé cómo voy a conseguir hacer esto y seguir haciendo lo demás Porque es que el ordenador ahora mismo, si lo veis, parece que acaba de salir de una operación real, 100% Madre mía, pobrecito de mi bebé Tantos años conmigo y la hostia que se llevó Bueno, igualmente, quiero subir este vídeo para vosotros, ¿vale? Pues otra vez volvemos con el contenido de Grepolis Sí, hemos vuelto otra vez Y en este caso, estoy otra vez aquí, en el foro de Grepo Para anunciaros que si por fin va a haber un nuevo mundo La mala suerte viene a ser, ¿vale? Sí, salió ayer a las 8 y 12 Yo a las 8 y 12 estaba haciendo cosas de niña adulta Bueno, de niña universitaria Lo cual es estudiar O que te duela la espalda, una de dos Depende del día Entonces, estoy bastante intrigada, ¿no? Porque hay algunas cosas que te vienen con las nuevas características Lo que viene a ser las características del mundo Biblos Este nuevo mundo que va a aparecer dentro de nada Ya lo vamos a ver ahora mismo Como veis, tengo aquí la pestaña No estoy engañando a nadie Pues voy a querer comentar algunas cosillas, ¿vale? Así que vamos con él Bien, este nuevo mundo, además de que se llama Biblos Y parece que me va a contar la historia de Adán y Eva Jeje, chiste malo Abrirá las puertas el próximo miércoles 2 de junio Problema, ¿vale? Problema Problema para mí, porque yo lo quería jugar Que además, que es que este es un... Joder, es un mundo especial, ¿no? Es el mundo 100 del servidor español, ¿no? Del servidor de España Lo cual, pues, ya estáis viendo que tiene una pintaza Buena, 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 ¿vale? Entonces me da mucha rabia Porque yo hasta el 8 de junio no estoy libre Y encima, juntas con que el ordenador está medio muerto ¿Vale? No es como antes que decía Oh, no, el ordenador, que es que tiene una velocidad de mierda Que sí, que el CPU es un poco mierder Un poco, no mucho Pero es que en este caso el pobrecito es que va Que parece que se ha hecho un esguince en la rodilla o algo así Y lleva el esparagrapo, ¿sabes? Es que me da pena Pero pena verdad, de verdad Entonces, entre que se abre el miércoles 2 de junio Y yo no termino hasta el 8 de junio Y encima, para junio, no sé si julio o agosto Empezaré a trabajar No sé qué me pasa Últimamente me pasan... Necesito hacer un montón de cosas Y me ocurren todas en el mismo sitio Pero bueno, igualmente Quiero traeros aquí la configuración Y vamos a hablar un poco sobre la configuración Lo más importante viene a ser, como ya he dicho Que es el mundo 100 de Grépolis España Así que vamos a ver un poco la configuración La configuración mola un montón Y es de las que no vas a dormir ningún día ¿Vale? No, no, no Porque nada más empezar Estoy feliz, por fin Un sistema de conquista por asedio Y si ya de por sí con asedio no duermes Aunque eso de que la gente diga Que en Revuelta puedes dormir Depende de si a ti te da igual Que te estén atacando continuamente Y quieras salvar la ciudad Pero bueno, esos son temas de las peleas De niños bobos en Grépolis Entre las facciones pro Revuelta Y las facciones pro Asedio Pero bueno, en este caso La velocidad del mundo no ayuda No ayuda al hecho de que no vas a dormir Porque es por 6 todo Tanto la velocidad del mundo Como la de las tropas Como la del comercio O si tenemos un mundo rápido No, lo siguiente Lo cual me pasa Pasamos al siguiente punto Que es el tiempo de asedio Y de fundación Me parece increíble Como se nota que es un mundo especial Que estamos en la conmemoración De 100 mundos de Grépolis España Yupi Y cosas de esas Pero tienes el asedio Es decir, la conquista 4 horas Y la fundación otras 4 horas Pues y encima Y encima Si tú añades Que tienes La bendición de Festo Fundar va a ser un chollo ¿Vale? Así de claro lo digo Un chollo Es en Selimbria Y esto ya Porque yo tengo Compañeros, amigos Que siguen jugando Selimbria Y es Van fundando Y se la suda No conquistar Porque tienes Que con más de 100.000 puntos No lo recuerdo ahora muy bien Te sale la ciudad Con 4.200 puntos Pues tú me dirás Si ya tienes prácticamente Toda la ciudad hecha Pues en este caso Si ya añadimos Que es un mundo Extremadamente rápido El tiempo de asedio Pues Madre de Dios Y encima La fundación 4 horas Increíble Lo único que veo Así un poquitín Pues más normalito Viene a ser La protección De principiante Y bueno El límite De miembros De una alianza Me parece que Es igual al de Selimbria Que son 35 No estoy segura ¿Vale? Si me equivoco Ya sabéis Dejadlo en los comentarios Luego Sin sistema de moral Que ya Para Para Montar ¿Sabes? Para montar el huevo ¿No? Para ponerla clara En serio Odio las putas moscas Tío No me gusta verano Por eso Porque aparecen Las puñeteras moscas Que no sé Cuál es su utilidad En En la cadena trófica No lo entiendo ¿Cuál es la utilidad? A lo mejor A los tailandeses Les parece útil Pero a mí no Tenemos Que en un Mundo De conquista Por asedio Tienes la moral Desactivada Ya salió Desactivada Si no recuerdo mal También Selimria Vaya Todo el rato Sale Selimria Yo de verdad No sé qué hacer Con mi vida Y entonces No sé Va a haber hostias Como panes Porque aquí Se va a juntar Todo el mundo Ya están ahí Por el foro Diciendo que Que al parecer Va a haber un Como franceses Que se van a Aparecer por aquí Unos franceses Y no sé Si es de De broma O es vacilando Yo que sé Qué cosas No sé Si hay franceses Yo incluso Me uno a cualquiera Cualquiera que me caiga Como el puto culo Para echar a los franceses Pero bueno Esto ya son Chanzas Del foro Que tampoco es que tenga yo Todo el tiempo del mundo Para estar ahí hablando O incluso leyendo Así que bueno Solo Lo que hace un par No sé si fue Hace un par de días Que lo leí Cosas mías Vamos a seguir aquí leyendo Porque tenemos que Los héroes Están activados ¿Vale? No está el bono nocturno No está el bono nocturno Porque no somos argentinas Si no tendríamos El bono nocturno Las aldeas Por puntos de combate Y los bandidos Como siempre Esta Estas características Esta configuración Es prácticamente lo mismo Aquí ahora Lo que suele cambiar Siempre es La velocidad El tipo de conquista El tiempo de asedio O de conquista O de fundación O de PR O lo que sea Y a veces La protección del principiante Oscila entre 5 y 7 El límite de miembros De la alianza Suele oscilar Entre 35 y 50 Si le pones 60 ya Empiezas a ver Que tienes Jugadores Que son más casiteros Que tu madre Que tu madre En el confinamiento Entonces pues Lo normalito Pero Pero Aquí El tema más importante Viene a ser ¿Vale? Y es ¿Qué tipo de final de mundo Nos vamos a encontrar? Venimos a encontrarnos Que No sé si es el 97 Selimbria El 98 Fue otro Que ahora no me acuerdo Cómo se llama Y el mundo 99 Fue Amiso Que si no recuerdo mal Es Conquista No Es Revuelta Revuelta Pero con una velocidad media Y Con No me acuerdo Si es por maravillas O porque es Creo que era por maravillas Y por eso no lo Dije que no iba a jugarlo Porque las maravillas Son como 50.200 años ¿Vale? De mundo Y Tenemos que No sé si Fue Selimbria El mundo justo después de Selimbria O justo el mundo anterior a Selimbria Tendríamos por ahí ¿Cómo se llama? Un final por Olimpo Que también No sé Era por revuelta Joder Qué pesaditos Igualmente Igualmente Yo ya Lo he estado pensando Y voy Dándome cuenta De que no le tengo que hacer Tantos Tantos ascos Tantos ascos A la revuelta Pero bueno Esos son temas míos Que en el fondo No No vienen al caso En este vídeo ¿No? Entonces Tenemos que Es final del mundo Por dominación Es decir Que La alianza Que gane Este mundo Es la que Consiga mantener Cuando llegue el punto Que te diga La dominación La pestañita ¿No? De dominación Cuando consiga mantener Durante No sé cuántos días No lo sé exactamente El 40% De todas las ciudades Del mundo Pero Pero no van a contar Porque como siempre No cuentan En ninguno De los finales Normalmente Las ciudades En los islotes Es como en maravillas Tú tienes que tener Todas las ciudades De una isla Normal No de un islote ¿Vale? Porque en el islote No te viene El dibujito La forma El yermo Donde supuestamente Vas a ponerte A construir La maravilla De ahí Que no te sirvan Los islotes Y en dominación No sirven los islotes Porque patata Porque así Lo decidió El equipo de Grépolis Pues Aceptamos No hay ningún problema Y luego tenemos Que En el final Del limpo Por el mundo limpo Pues Sí Sirve de todas Las ciudades Porque El punto más importante Del mundo Es conquistar El Olimpo Entonces Da igual Por eso Por eso me parece Que te dejan Como colonizar Por varias zonas ¿No? No es como En las grandes En las islas normales Que Te las tienen que abrir Yo me acuerdo En Lato Que También es verdad Que A lo mejor Como estábamos En un No sé si era El mar 54 Pues tenías Como Como no sé si era Dos, tres horas Bueno yo creo que Era unas Dos, tres horas Por colono De colono Que te dejaban Pues Colonizar En plan Fundar Más arriba Y por eso Nosotros nos mudamos Más arriba Y rollos de esos Pero bueno Esos son Meadas mías En la cabeza Entonces tenemos que Además de Que el final del mundo Es por dominación Y además Es un mundo Con velocidad Muy rápida Tienes que El final La velocidad del final Es rápida Así que A lo mejor Que necesitas Once días Más o menos Aguantar el 40% De las ciudades Más o menos Y encima Que te pones a hacer Buscar todo el número De ciudades Que hay en total Bueno Eso te lo puede decir Grepostats Así que Y luego haces así El porcentaje Y ya sabéis Cuántas ciudades Le tienes que quitar Al vecino No lo sé Nunca me he parado A pensarlo La verdad Y luego Raro Me parece raro Porque yo creía Que como iba a ser Un mundo especial En plan Es el mundo 100 Es un número muy redondo Que iban a ponerle Que empezar con ciudades Tres ciudades Pero no Empiezas con una ciudad Lo cual está genial Maravilloso Y luego como ya he dicho antes Tenemos la bendición de Festo Es decir que tú La primera que fundes Bueno De tal puntos A 25.000 Más o menos Tienes que son 2.500 puntos Luego de 25.000 a 50.000 Tienes Que son 2.500 puntos Y luego más de 50.000 a 100.000 Tienes que son 4.200 por ahí Y luego 100.000 más para arriba Igual 4.200 Approx Vale Que yo me parece Que no he jugado Con bendición de Festo No lo recuerdo La verdad Yo ya como lo leo Las cosas Pero Hay una cosa Que si me gusta Me gustaría Comentar con vosotros Y es la configuración especial Vale He leído Por el foro Porque yo también Aunque no esté en Grepolis Pues me gusta Enterarme de las cosas De las noticias O de las De las opiniones De los jugadores Etcétera Etcétera Y estaban diciendo Que los espartos Estaban muy rotos Que tú echabas Como 100 espartos O yo que sé qué rollos Y O podías hacer más Y Pues Nada Que estaba bastante Desajustado Esto de los espartos Entonces Aquí En la configuración especial Te dicen Que va a haber Una reducción Del daño De espartos Un 50% No sé A lo mejor Están probando A ver Si Esa reducción Del daño Pues Está mejor Para intentar Yo que sé Balancearlo mejor No lo sé Porque como yo no he jugado No me ha dado la vida Para jugar con ¿Cómo se llama? Con Ares Pues No lo sé Pero vamos Si Gente Poderosa De por aquí Por estos lares De grepu Están diciendo Que los espartos Están muy rotos Pues lo estarán Yo confío en esa gente También tenemos Que la reducción Del daño De los ladones De un 20% Pero No me acuerdo Cuál era La característica Especial De los ladones Que también viene a ser La otra unidad Mítica De ¿Cómo se llama? De Ares Te reduce un 20% Pero aquí Yo creía que tenía Una pasiva Que era bastante guay En comparación Si te pones a pensar Con lo que te costaba Y la población Que te costaba Porque Esto me acuerdo Que tenía Necesitas más población Que incluso un colono Que se sabe Que un colono Son 170% De población Y este no sé Si era un 180% De población Pues nada Se reduce Se reduce También en este mundo El daño De los ladones Y por último Tenemos que Se reduce El tiempo De construcción Que es un 15% Que eso sí mola Es decir Tienes Que la velocidad De mundo Es alta Seis Que encima El tiempo De fundación Y conquista Son nada Un pestañeo De nada Y luego Tienes que se reduce El tiempo De construcción Pues sí señores Estamos hasta En un mundo Vamos Estamos aquí Viendo Un mundo Rapidísimo Me recuerda Al mundo este Que sacaron Por los 10 años El aniversario De 10 años De Grepo Con una Pequeñísima Diferencia Vale Además del nombre Jeje Guiño guiño Sonrisa Tenemos que Primero Todavía no habían Implantado Lo de bendición De Festo Y segundo No recuerdo Muy bien Que tipo de mundo Era Ni nada parecido Pero lo más importante Es que Las ciudades iniciales Fueron 3 No sé La verdad es que Está muchísimo mejor ¿No? En plan Tú das muchas oportunidades Para que el mundo Se termine en nada En un Click ¿Vale? Porque se va a terminar En nada Y aquí Pues se meterán Todos los Los que No son No es un juego Para ellos Grepolis Pero Me parece Que Que aquí va a haber De hostias Como panes Una pena que Se me abra El miércoles 2 De junio Porque No me renta Quiero decir Si yo de verdad En un mundo rápido Como es este Que es que no es Que digan No es un mundo rápido Es un por 4 Tu padre Es un por 6 Y yo hasta el 8 No estoy libre ¿Sabéis? Entonces ¿Qué hago? En un mundo rápido Y me meto 6 días después Casi una semana después Hasta luego Maricarme Es una pena Porque ya sabéis Que yo vengo diciendo Bastante tiempo Que quiero Y estoy esperando Un mundo Pues sobre todo Que sea de conquista Por asedio Y me llega este Que yo sabía Que era Que iba a ser Pues Iba a ser Un tanto especial Más que nada Porque es el mundo 100 Y voy Y pues Desgraciadamente No me deja Mi tiempo Entonces No sé Tampoco quiero Que se alargue Mucho el vídeo Porque me están Ladrando los perros Del vecino Y como No se puede pegar A nadie Pues tengo que Cabrearme Conmigo por dentro Las moscas De por aquí De mi barrio También me están diciendo Que Descansemos Y que cortemos El vídeo Así que Ya sabéis Dadle a like Si os ha gustado A dislike Si no En comentarios Lo que queráis Que sabéis Que siempre os leo Comentad Dejad en los comentarios Que opináis Sobre el mundo Porque es Súper Súper importante Aquí el feedback Que a mi me gusta Mucho Que hace mucho Que no os leo Y rollos de esos No os leo en serio Y pues nada Nos vemos Chao Chao